bienvenidos redes a este nuevo vídeo con enzo otra vez le he raptado unos minutillos del día para grabar este vídeo porque tenemos una temática interesante que va a dar mucho que hablar y es el de las razones por las que no vendes nos llegan diariamente pues oye mensajes de no vendo lo que me gustaría no vendo como antes como hago para vender más y hay muchas razones con un poquito estructurarlo para ver cuáles son las razones principales de por qué no consigues vender con si podemos aportar seguro que sí bueno vamos a empezar las razones de venta y la primera que se me ocurre a mí es porque no tienes un sistema de ventas creado al final un sistema la definición es realmente un conjunto de cosas o de acciones organizadas pero si no tienes un conjunto de acciones o de puntos clave organizadas con el objetivo de conseguir ventas efectivamente por lo que las ventas realiza un emprendedor que está empezando tiene una idea que le gusta mucho el que emprender y lanzar al mercado porque a él le gusta esa idea pues trabaja mucho el producto durante quizá un año y se da cuenta después de un año que no ha conseguido ninguna venta que ese martín de la esperanza de rezar a dios para que vengan ventas o clientes potenciales a la puerta de tu casa que estén diciendo comprarte pues no ocurre nunca entonces se enfoca mucho en producto pero nunca se enfoca en la venta y eso es mucho más común de lo que nos pensamos y es que no venden por tener un sistema de ventas conectado y que esté funcionando actualmente total bueno sistema de ventas en Google o funnel o como se le quiera llamar eso es una de las principales cosas por la cual mucha gente no vende quizá se centran más que en algo bien decías en producto incluso nada más lo que es hacer contenidos sin una estrategia detrás porque claramente los contenidos pueden ser parte de lo que es un sistema de ventas pero hay mucha gente que se pone a subir vídeos a youtube a subir post historias en instagram y esperando que a partir de ahí sea cuando cuando caigan ventas cuando como indices si no hay un paso a paso planteado va a ser difícil que eso sea total puedes tener un sistema de creación de contenidos que cada día cada semana subas un contenido pero luego en las ventas pueden llegar como consecuencia o no también es un sistema de creación de contenidos o creación de venta de oportunidades de venta después de muchos contenidos y que en tu cuenta crezca pero si es únicamente valor 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 y nunca es una acción de venta tampoco vas a vender entonces no podemos de muchos contenidos o por subir o sea por crecer mucho tus redes van a venir las ventas no sólo es aportar valor o aportar contenido informativo sino también hacer acciones de venta entonces esto es muy amplio vamos a intentar resumirlo un poco y es la razón de cuál es que no tienes un sistema de ventas en tu negocio y no sólo es un embudo de ventas o un lanzamiento puede ser como comentaba hoy en contenidos en redes sociales o simplemente una lista de contratos que puedes llamar recurrentemente cada mes cada tres meses a vez si esa necesidad pues ya están listos para tomar acciones para solucionarla o para comprarte entonces ese es el primer problema que veo con la que la gente no vende con sus negocios digitales y luego el segundo punto la del segundo caso situación es el de que tiene un sistema de ventas pero no les funciona exactamente el paso cero por decirlo de alguna forma es tener un sistema de ventas ahora bien una vez que lo tienes que hay mucha gente que no sé si lo tiene en sí pero por lo menos tiene la intención de tenerlo o ha hecho alguna otra cosita luego viene esa parte de decir bueno si ya tengo este sistema de ventas y lo que pasa y pueden pasar mil cosas antes estamos entre yo haciendo un listado de bike que podemos listarnos hay millones de razones por las que no vendes y más hoy si estás en detalles técnicos en un lanzamiento puede haber un millón de cosas entonces yo creo que vamos subiendo en tres puntos clave que es el primero el mercado que te diriges es decir ese avatar lo tienes bien definido o no y luego hay muchos puntos clave también dentro de esa de esa pilar que es el del mercado y es por ejemplo si tiene un dolor fuerte porque quizás no tiene un dolor fuerte y por mucho que lo ofrezcas un producto no te lo vas a comprar porque no tiene ningún dolor o ningún problema que solucionara quizás sí que ayuda un poco es una pequeña mejora o le hace la vida un poco más fácil pero no es un dolor fuerte porque quieran tomar acción o invertir mucho tiempo o dinero en tu proyecto entonces ese sería uno de los puntos clave también podría ser por ejemplo que no tenga capacidad de decisión para la toma de esa compra que es muy importante conocer y lo hemos contado siempre visitar reyes conocer bien a ese avatar a ese cliente potencial es el cliente ideal al que nosotros vamos a ir a buscar y no sólo quedarse con una mirada superficial de a quién nos dirigimos más que nada es realmente donde más se va a aprender es en la práctica donde la gente empieza a poner objeciones donde les haces encuestas y te responden con sus propias palabras por eso siempre también recomendamos lanzar cuanto antes si algo muy viable pero salir al mercado y no estar planificando algo muy loco sin tener ya ese contacto con el mercado es ese contacto con el mercado que se va a dar información cualitativa para entenderle mucho mejor y para luego ajustar a tomar acción en base a eso entonces si te quedas en la segmentación típica de martín de hace 40 años de voy a mujeres de 20 a 30 años en españa pues ahí no tienes la información pero hay que indagar un poquito más como comentar esto tengo contacto con el mercado y viendo a ver por dónde se mueve eso es y después una vez que tenemos ese cliente ideal definido viene la parte de presentarle algo presentarles el producto o servicio que vamos a aprender a vender y no no es cualquier manera de presentárselo no sólo a la hora de la comunicación sino también a la hora realmente de decir qué es lo que te voy a ofrecer totalmente una vez que tienes ese mercado y has estudiado analizado sabes que es bueno que tiene un dolor fuerte que tú puedes solucionar de una capacidad de decisión de una capacidad económica y que ya es ese punto clases ese pilar fundamental ya está cubierto hablando la parte de la oferta que vas a presentar tú está identificado ahora qué le voy a ofrecer yo y cómo se lo voy a ofrecer que eso me entraña un poco en la oferta o tu producto y es básicamente hoy en la promesa que le vas a hacer a esa persona o sea el mercado para solucionar ese problema transformación o cómo se lo vas a hacer llegar para que lo entienda y para que perciba ese valor y toma acción de comprarte que esto parece que no pero es una de las cosas más importantes la verdad y no hablamos de características es decir una puede estar incluida en la otra es decir las características pueden estar incluidas en la oferta pero la oferta no es no son características es decir cuando te presento mi producto va a consistir en cinco sesiones que duran 50 minutos cada una y te voy a pasar un pdf luego de tres páginas que me tiene que rellenar para el martes no no sí que tenemos que tener en cuenta las características los principales valores que sean realmente valiosos a la hora de transmitirlo en la oferta para ese cliente ideal que hemos evaluado anteriormente eso es lo principal y utilizar a veces yendo a proyectos más concretos hemos utilizado funcionalidades que tienen dentro de la plataforma para hacer que y esto es clave el cliente ideal perciba ese valor si todo eso que va a confundir y que no aunque es en vano realmente es preferible quitarlo eso es ya no es que nos sumis que a veces resta una oferta demasiado grande o compleja puede al final acabar restando entonces hay que simplificarlo va a ser este paso a paso además te hago esta garantía es una forma de presentarlo muy atractiva a ese cliente de un dolor pero quizá lo que hay en el mercado actualmente los productos que hay no le convencen pero tú se lo presenta de otra forma con otras condiciones y sí que le atrae y sí que te puedes diferenciar o posicionar mejor con tu oferta entonces una vez que está en esos dos pilares que es el del mercado ese avatar y todo ese conocimiento y tienes una buena oferta un producto una buena forma de comunicarlo y presentarlo entra la última pata que es la parte de la persuasión que es la parte de cómo efectivamente lo comunicas o cómo acabas perfeccionando esa parte de la venta que es al final pues oye tener una buena autoridad esa comunicarla efectivamente tener coherencia tener esa confianza esa capacidad comunicativa al cual conectar hay mucha variante dentro de todo esto pero no es el más importante pero sí que es importante lo hemos visto cuando un cliente de la agencia nos viene y mandamos un embudo brutal tiene una oferta brutal pero ya al webinar y no sabe transmitirlo no tiene autoridad se le ve el miedo de ese se nota entonces eso también afecta la venta eso es porque no es sólo transmitir o comunicar más bien tu autoridad no es solamente leer un guión decir que tiene tantos títulos que has ganado x hay muchas veces que radica realmente todo en la confianza que uno se tiene a uno mismo ahí aparece conocido síndrome del impostor en quien soy yo para venderlo esto lo encuentran en otro lado más barato no sé si van a tener resultados con mi producto o servicio pues también y eso también para pensarlo para plantearlo realmente analizar que tanta confianza tiene uno mismo en sí mismo porque es de ahí donde nace esa fuerza realmente para después transmitirlo a los demás y esa convicción a la hora de vender que se huele si se nota cuando ves una persona potente y convencida de su producto de que te va a ayudar es que lo sientes es vibración y ya no sólo tus propios miedos de impostor y tal sino también los de las otras personas que te va a comprar porque tienes que tener esa capacidad para poder comunicárselo transmitírselo y luego venderle oye qué objeciones tienes en estos miedos yo con mi producto que está validado y funciona mira estos casos te va a ayudar porque tengo esa certeza y si aún así no te lo crees te meto esta garantía en la parte de la oferta para generar todo tipo de riesgo para que veas que no no tienes ningún nada nada que puedas perder son tres pilares que se tienen que retroalimentar el cliente ideal la oferta esa comunicación o persuasión es importante formarse en ventas a la hora del pueblo también tienes con confianza de poder resolver objeciones así que esas son las tres patas principales de un sistema de ventas que no funcionan entonces si por lo que sea estás en un momento no funciona revisa estas tres partes principales por cualquiera de ellas pues estás fallando y no lo sabías eso es hay mucha gente que no lo sabe bueno espero que este vídeo pueda plantear el síntoma que no te funciona pero no sabes por qué exactamente por lo menos que se lo cuestionen pero también por lo menos de mi parte y que soy medio un poquito de esto sí que recomiendo el hecho de medir si la medición y saber qué está pasando obviamente una vez que tengas el sistema de ventas si no lo tiene te vas a poner a medir y te vas a dar cuenta que no tienes nada que medir entonces no tienes el sistema de ventas la medición es clave es muy clave porque es ahí realmente esa sala de máquinas donde estás viendo qué es lo que está pasando qué métrica o qué parte de ese sistema está fallando y que hay que ajustar incluso hay muchas veces que bueno tenemos proyectos con los que trabajamos que no saben cuánto están ganando están ganando entonces dicen bueno van a invertir más siguen ganando pero no se dan cuenta que hay algunas métricas que se podrían retocar y se podrían estar facturando muchísimo más y no solo facturando realmente que les quede el negocio muchísimo más entonces yo creo que es uno de los pilares por lo menos diría yo a la hora de escalar sí porque sí que se recomienda medir desde el principio realmente todo bueno nosotros lo hacemos pero quizás al principio tuviste hiciste alguna contracción concreta vendiste no es 100% fundamental pero ahora si quieres escalar y quieres ganar en serio vas a necesitar medir por ejemplo un embudo cuando tienes una gran cantidad de números puedes medir mucho más los números son más reales el monstruo más grande por tanto te puedes fijar más de esos números y además una pequeña modificación puede tener un impacto mucho más grande con que bajes el cpl 10 céntimos si estás invirtiendo un millón de euros el impacto es enorme o si no juegas el porcentaje de conversión un 0,2 también el impacto es enorme entonces una cantidad es pequeña cuando estás empezando no es tanto impacto pero es un comienzo son las bases de empezar a medir y ver qué está pasando en tu sistema de venta o quizás no sabes qué está pasando en tu momento se caen y si lo mapeas y lo dibujas y de verdad empiezas a medir todas las etapas vas a decir joder es que hasta aquí hasta este punto van bien pero justo aquí ya se caen no sé qué pasa en el momento en el que le comunico la oferta se caen o cuando tienen que agendar la reunión se caen entonces ve en qué punto y hasta dónde va bien esta ventas y luego en la parte en la que no va bien optimizarlo porque si no lo mides no puedes mejorar es una frase en la persona que la quiero citar cien mil veces y nunca me acuerdo su nombre pero es total o sea es que si no lo mides no lo puedes mejorar entonces si no hay un sistema de ventas no puedes medir nada y si lo tienes y no sabes qué está pasando tendrás que empezar a medir para identificar el problema y luego entonces corregirlo y optimizarlo que te puede pasar igualmente que tenga suerte que no mida que nada pero a la suerte también hay que ayudarla y más que nada el hecho de optimizar es inevitable que se te dé al corto o largo plazo lo vas a tener total y bueno las personas que nos llegan recurrentemente por redes sociales oye que no vendo como antes no sé cómo vender no tengo muchas ventas que me funcione pues primero es medir si no sabes cómo medir dentro de digital raiders tanto la parte de academia la digital raiders academia esta aceleradora de negocios como la agencia de raiders hacemos esta parte de medición y optimización de negocios que están funcionando quizás están manejando unas cantidades interesantes que están facturando que sea cinco cifras o seis cifras que está validado y funcionando entonces quieres ver esas métricas con expertos que ya han lanzado más de 200 proyectos pues quieres verlo a detalle para poder mejorar unos pequeños números que te van a dar un impacto mucho más grande en la facturación o en tu beneficio como hablamos antes en tu bolsillo para ver también los costes entonces eso podemos hacerlo también desde la agencia de raiders o si estás empezando como un emprendedor y estás variando tu negocio que no sabes muy bien cómo enfocarlo a qué mercado dirigirte o plantear una oferta mejor o tener un sistema de ventas nuevo que no te suponga tanta inversión o cómo optimizarlo también dentro de la base academy lo hacemos todo eso con acompañamiento individual con un mastermind con sesiones grupales es una bomba así que cualquiera de los dos casos en los que estés tanto negocio ya funcionando como emprendiendo empezando ahora con tu proyecto para validarlo para poder escalar aquí estamos digitales para poder ayudarte así que dejaremos por ahí abajo en la descripción un enlazo en formulario para que venga a poner en contacto con nosotros y un momento que opinan de todo esto como lo ves pues bien espero haber aportado un poquito a quienes están del otro lado creo que si están aquí viendo vídeos del canal algo relacionado a todo lo que es el marketing digital la estrategia de ventas les interesa y nada bueno como decía Víctor también animarlos a cualquier cosa ponerse en contacto con nosotros por mi parte como líder de la agencia Riders cualquier cosa que sea a nivel de implementación asesoría bueno también en la DRA en la academia en esa aceleradora de negocios también son más que bienvenidos es simple nosotros estamos trabajando 24 7 con embudo de venta algo más o menos algo lo mínimo que te podamos aportar solamente te va a servir y nosotros más bien encantado así que bueno pueden reunirse también conmigo lo pueden hacer a través del formulario que está aquí debajo y con un breve café o más bien como le digo a todos los primeros no por mi parte de ser un mate más que bienvenido y lo dicho si no nos sigues en youtube pues suscríbete por ahí dejad un buen like para apoyarnos y si no nos sigues en redes sociales como Instagram pues también síguenos que estamos teniendo contenido muy chulos así que te recuerdo ahí abajo en la descripción el formulario de contacto y nos vemos Riders Música